Sí, por lo que te sigo, te llega un montón, así, aparte del ejercicio, te llega el fasting, te llega a hacer baños de hielo y todas esas chivas. Simón, Simón. ¿Cuándo empezaste con el fasting? Fíjate que el fasting tendrá como año y medio, tal vez un poco más o dos años. Es pisado, ¿verdad? Pues las primeras veces. Sí, mira, es complicado y aparte es bien complicado que socialmente no estamos acostumbrados a este tema, entonces toda la mara se mete a opinar y es bastante desmotivante cuando la mara no tiene información y es que eso no puede ser, es que no sé qué, entonces hay un montón de presión y tal vez a veces te cuestionas, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿será que no? Pero yo creo que vale la pena. O sea, hay un punto donde no solo entras en cetosis para poder bajar el porcentaje de grasa, sino que también las células se comienzan a regenerar, ¿verdad? Lo más que he fasteado son cinco días. Ya lo hice dos veces y cabales, o sea, yo sí pensaba, puta, es un montón de tiempo, pero tengo un amigo de Monterrey que es el, se llama Eddie, es el tecladista, fue tecladista de Jumbo. Los primeros tres discos y lo conocí porque yo viajé a Monterrey a finales del 2017 creo yo para grabar un featuring con Jonás y Eddie después de Jumbo comenzó a tocar con Plastilina Mosh y después de Plastilina Mosh y está en la banda de solista de Jonás que por un tiempo se llamó Band of Bitches y ahora se llama Jonás. Pues su proyecto, ¿verdad? Y nos hicimos cuates y nos quedamos en contacto y entonces este compadre ya fasteó dos veces un mes entero, ¿verdad? Ya se tiró 30 días así de huevudo dos veces, entonces no es que sea mi coach, pero cuando tengo dudas le pregunto a vos. Entonces hay mucha Mara que dice que tienes que tomar electrolitos para que realmente no crashee tu organismo, pero el brother dice, mira, ¿no? La verdad es que son pajas pues con agua y a veces café eventualmente, igual le aguantó dos veces, pero no sé, yo creo que es un trip más de, en primer lugar para fuerza mental a vos y para testearte qué tanto puedes hacer las cosas, pues porque hay un montón de Mara que, ah, no, es que es imposible, es que no sé qué, es que ya no puedo quitarme eso. Cabal y solo pajas, entonces, yo creo que parte de, mira, antes de comenzar con lo del fast, comencé, un día decidí me va a bañar todos los días con agua fría, o sea, eso fue. ¿Pero lo viste en algún lugar o solo decidiste de la mierda? En algún lugar todavía no tengo claro en dónde porque después, después hice el approach con, no, hice el approach con este, el Iceman, se llama, ahorita no me acuerdo cómo se llama el viejito este europeo, ¿tenés vos ideas? No sé quién es. Ahorita. Wim, Jim, aquí lo tengo, pero lo sigo. Huff, es de apellido Huff, espérame. Hasselhoff. Wim Huff se llama. Creo. Ahorita. Ahí está. Ahí está. Entonces, este pisado tiene unos de sus métodos así gruesos de meterte en hielo. Obviamente, te va preparando y psicológicamente parte, o sea, como que súper importante y elemental de poder aguantar los baños de hielo y todo esto es la respiración, va a vos. Sí, va a vos. No meterte así. Exacto. Y como que dejar que el hielo te atraviese, pues, como que volverte uno con el hielo y no resistirte porque entonces se vuelve como un pleito, va a vos. ¿Vos seguís UFC? Sí, sí me llega la UFC. Este John Blacksovich, algo así se llama, que peleó contra Adesanya hace poco. El peso... El más pesado. Sí, creo que no es el más pesado. Es el... Es el... Middle Heavyweight, algo así. Algo así, algo así. Sí, sí, sí. Sí vi la pelea. Vale, ¿viste? Entonces, antes de la pelea siempre sacan como... Fue como en abril, ¿no? A Wells. Ajá. Y sacan un como mini documental de cómo se están preparando. Y el pisado es de Polonia y está así como en el Ártico el pisado. Y hay como un hoyo ahí en el hielo. Y el cerote ahí se mete. Sí, pues. Y así. Acostado, tranquilo. Obviamente tenés que... Es un proceso, va a vos. Porque si de primas a primeras te tiras ahí hasta el corazón se te puede parar, va. ¿Ah, tan así? Sí. Y ese shock térmico puede hacer que se te pare el corazón. Entonces, tenés que irte entrenando. Entonces, la cosa es que comencé a hacer los primeros baños de... Pues, de agua fría. Que dije, me voy a bañar siempre con agua fría. Y resulta que a principios del 2017 me fui a Los Ángeles a mezclar el EP de Interestelar. Que lo mezclo Héctor de Grenchi, que es productor también del tambor y todo. Shout out. Y me quedé, me hospedé en el guesthouse. Porque él vive ahí en Los Ángeles y tiene su estudio en su casa. Tiene piscina y tiene un guesthouse. Entonces, ahí me quedé. Y un día estaba como a menos cinco, creo yo, la temperatura. Y salí a hacer burpees y double unders y todo. Como que me what. Y de repente dije, no voy a bañar con agua fría. O sea, vamos a testear si ahora sí. Y me metí. Y compadre, tuve un dolor. O sea, que sentía como que... Como que los huevos se me hubieran puesto como de ovario. O sea, tenía un dolor. Pero aquí como en el... Como por el ombligo. Huevos. Por dentro. O sea, era tanto el frío, pero lo aguanté. Entonces, después dije, oh... O sea, son pajas que no aguantas, ¿me entiendes? Simplemente de dónde está la voluntad de cumplir tu palabra. Hace varios años llevé un curso de potencial humano. Donde el líder de este movimiento, que después se volvió un cagadal. Este, explicaba que... O sea, la palabra es algo muy poderoso a vos. Entonces, que cuando vos te comprometes a hacer algo, trata de cumplirlo. Porque... Y si no estás seguro de hacer algo, no te comprometas. Porque eventualmente te vas convirtiendo como en un mago. Del hecho de que vos decís algo y las vainas suceden, ¿va? Y eso siempre se me quedó grabado. Obviamente, te cuesta muchísimo cumplirlo, ¿va? Pero parte del reto este de la persistencia de 100 días. De hacer 100 burpees diarios. Me quería probar a mí mismo. De que también es la consistencia. Sí, porque muchas veces, digamos, tengo una meta, tengo una visión. Y es como que fuera un sprint para vos. Entonces, yo soco y soco y soco. Y al conseguir la situación, como que ya tiro todo a la verga. Y repetidamente lo he hecho así. Comienzo libros que no termino. Entonces, quiero como que fortalecer mi carácter en este... En este rollo. Ayer, que hueá, no tenía ganas de bañarme. Con agua fría. Pero... Puta, ya los 30 segundos de estar en el agua fría. Digo yo, ah, sí, pues, por esto. Por esto es que lo hago. Pues, porque... Porque sí me llega. Pero sí me he topado con un montón de mara que dicen. No, yo no puedo, yo no puedo. Sí, tienen razón. No pueden. No pueden, no quieren. Así como diría Henry Ford. Tanto si crees que podés. Como que no podés. Tienes razón, vamos. Porque uno solito se limita. No. No. No.